bueno, esto es parecido pero no es igual pues vale, tengo dos masas ahí y esto mide dos metros y esto mide dos metros pero me dan dos puntos A y B que son este y este entonces, tenemos las masas aquí una masa 1 de 10 kilos y una masa 2 de 10 kilos y me piden que calcule el potencial digo el potencial, el campo en el punto A entonces el campo vaya así como es atractivo siempre este va a ser para acá y este va a ser para acá que ángulo forma? lo tengo calculado, no? eh? no es obvio que ángulo forma si esto mide uno y esto mide uno ¿cuánto? 90, no? este ángulo o este ángulo que es igual si lo tuviera que hacer tendría que hacer tangente de alfa igual al cateto opuesto uno cultivo uno el ángulo es 45 y este es igual ¿vale? y los signos los pongo porque yo lo valgo entonces G de uno sería G por 10 partido la distancia al cuadrado que es ¿cuánto mide de aquí a aquí? ¿cuánto mide? de aquí a aquí oh my god como no te va a salir chiquillo vamos a ver vamos a llamarle R1 raíz de uno al cuadrado más uno al cuadrado raíz de dos partido raíz de dos al cuadrado y ayer me dijiste que calculaba esto ¿no? y luego lo descomponía que sería esto por seno coseno en el eje X seno coseno coseno a ver una cosita y en el eje X seno y yo los signos los miro aquí estos serían los dos negativos entonces pongo aquí un menos y en el otro vale a lo mismo y el X iba a ser positivo y el I va a ser negativo entonces los X se anulan vale pues este tira para acá este tira para acá y estos dos se suman o sea que la G total sería dos por esto y el negativo o sea que esto da menos 4,716 por diólogo de menos 10 el otro es más fácil este es un poquito más difícil como cambiar los ángulos con un rectángulo porque calcula el ángulo y calcula la distancia pero de esto acordáis ¿no? el campo eléctrico es igual y ahora me piden el trabajo para llevarlo de A a B el trabajo de A a B de una masa de un kilogramo entonces hay que calcular el potencial en A y el potencial en B el potencial en A sería el potencial de esta más la de esta que sería menos G por 10 partido la distancia que es raíz de 2 menos G la otra masa es igual esto también sería raíz de 2 y esto da menos 9,43 por 10 elevado a menos 10 ahora bien el potencial en B sería la distancia de este a este es 2 ahora ¿cuál es la distancia de este a este? raíz de 8 muy está rápido ahí me he dictado un momento que no podía hacerlo de cabeza pues lo acababa de hacer chiquitín bueno el trabajo es menos el incremento de la energía potencial que también podemos escribir más fácilmente menos la masa por la diferencia de potencial pero también puedo poner directamente la energía potencial y luego hacerle el incremento sí claro podría haber multiplicado aquí por 1 y ver con la energía potencial y luego restarla no podía ver eso y va a salir mejor y todo entonces aquí que pone VB menos VA VB que es menos 5,69 por 10 a la menos 10 menos VA que es menos 9,43 más 9,43 por 10 a la menos 10 y esto da menos 3,74 por 10 a la menos 10 julio ¿eso qué quiere decir? que hay que darle energía porque lo más normal es que está aquí entonces para moverlo de aquí a aquí le tienes que dar un poquito de energía porque lo natural es que tiende ahí y se queda aquí en medio de los dos